El Comité de Competición de la UNAFUR ratificó el partido de la jornada 13 entre ambos equipos para el próximo sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. La decisión se tomó luego de haber recibido una solicitud de ambos clubes para variar dicha programación, misma que fue rechazada la tarde del jueves en sesión extraordinaria. La razón principal es la poca cantidad de fechas para fuegos de reprogramación que posee el campeonato de verano, previendo una posible clasificación de Herediano y Alajuelense a las finales de la CONCACAF de Liga de Campeones. El pasado martes, el órgano del ente rector acordó pasar de domingo a sábado el partido entre Pérez Celedón y Herediano, basados en el artículo 84, inciso D, para brindarle 72 horas al cuadro florense.